La hembra de la raza mejora de Perú, Intia andina, comiendo su balanceada alrededor de los otros. Es una hembra inti, que va con su tercer parto, 8-9 meses de edad. Es una hembra de la raza perú, que va también por su tercer parto, 10 meses de edad. La otra hembra de la raza perú, es una hembra de la raza indina, que también va a su tercer parto.